Sabemos precisamente que son muchos los centros educativos que carecen de un especialista en el área de psicología y hoy en día nuestra niñez, nuestra adolescencia no se puede olvidar que es muy afectada por los múltiples problemas que ellos adolecen a esta etapa de su vida. Hablamos de depresión, hablamos de ansiedad y hablamos de otros factores que inciden precisamente en la materia. Es por ende que la Policía Nacional a través de la Dirección Policial Antibarras y Pandillas contra el Crimen Organizado ha puesto a disposición cada semana un especialista en esta área de psicología para que pueda atender a estos niños, a estos adolescentes de diversos centros educativos de Choluteca. La Escuela Tomás Apinel de Benedetto ha sido el primero. Nuestra especialista estará dos veces a la semana en este centro educativo atendiendo a estos niños, desde luego que consideren los consejeros o que consideren los docentes o el mismo director. Semana a semana. Es un tratamiento que inicia esta semana hasta que concluye el año educativo. ¿Qué pasa? La subsiguiente semana y de esa forma ella va a darle el acompañamiento correspondiente con terapia, con evaluaciones psicológicas. De igual forma, otro de los centros educativos donde se ha tenido una relación, un acercamiento, ya confirmado también este tipo de terapia psicológica por parte del personal de Dipanco, es la Escuela Cabañas de esta ciudad, sin temor a equivocarme, es la Escuela Cabañas de esta ciudad de Choluteca, que de igual forma estará nuestro personal todos los miércoles. Porque son los primeros centros educativos que nos hemos acercado, de igual manera que ellos han... ¿No puede que haya más conflicto? No, 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 de ninguna manera. Aquí no se trata de que son centros educativos especiales o que hay algún tipo de incidencia. O sea, no, de ninguna manera. Nos hemos acercado, le hemos planteado la propuesta que tiene Dipanco y ellos han aceptado gustosamente. Claro, ¿qué pasa con otros centros educativos? También se les va a hacer la propuesta, todo a su tiempo. En tal sentido, estamos iniciando con esto en estas dos escuelas. Entonces, para los próximos meses, para el próximo año escolar, también vamos a contemplar dentro de este marco de actividades, efectuar también esto. Esto viene a dinamizar, desde luego, viene, yo creo que sin duda, a fortalecer aún más el tratamiento, la prevención que requieren esa violencia por todos lados. No se puede obviar tanta desintegración familiar, tantos niños que, como usted menciona, tantos problemas psicológicos, tantos desórdenes que tienen. En tal sentido, no soy especialista en esta área, pero obviamente como hondureña, como cholutecana, yo veo sus medios de comunicación, veo cuántos suicidios hay, cuántos muchachos remitidos al mismo DINAF, cuántos muchachos, inclusive, que sufren de violencia, un sinnúmero de situaciones que preocupan y obviamente yo creo que, como autoridad, hay que hacer algo. En tal sentido, lo estamos haciendo nosotros, además de prestar nuestro personal en el área de psicología, también realizamos otro tipo de actividades, que son las mismas charlas, que van a continuar.